bueno el partido principio fue igualado y tenemos hemos tenido ecuaciones al final de la primera parte ellos también y bueno la segunda parte hemos empezado muy bien en este nivel de marcar pronto no la verdad es el principio del campeonato xx de masa de menos a más y ya ahora tengo un poco más confianza y hay que seguir así bueno ahora tengo suerte de marcar y espero que va a seguir así hay que llegar ahora tengo suerte espero que seguir a marcar si es bueno ahora se veo que sí define como jugador como como eres de jugador yo soy de yo soy de box to box yo defiendo ataco coro y hasta soy de llegar las preguntas muchas gracias claro claro